Los incunables son los libros publicados por la imprenta en los primeros 50 años de la imprenta, particularmente en el siglo XVI, en el siglo XV, perdón. La imprenta se inventa por allá por 1440, 48, los primeros impresos. Entonces, hasta 1500, los libros publicados en ese periodo se conocen como incunables, o sea, como en pañales, como los primeros, cuando se está formando esta nueva tecnología, que va a significar poder imprimir de la manera que todos conocemos, en el soporte de libros, los textos. Esos son los incunables. Lo primero que habría es alegrarse y valorar que una biblioteca como esta, que tiene 200 años, pueda tener sus repositorios bibliográficos incunables. Estamos hablando de libros que son de hace muchos siglos y que están acá. Y eso es gracias, entre otras razones, a grandes intelectuales, a grandes hombres de la cultura chilena y americana, que reunieron primero estos libros en sus colecciones privadas. Y de ahí pasaron al Estado chileno. Entre los incunables que ahora se ponen en línea, digámoslo así, uno puede apreciar, viendo ahí incluso la imagen, que algunos pertenecían a Diego Barros Arana, otros pertenecían a José Torillo Medina, de tal modo que son un patrimonio nacional que primero fue privado. Y entonces, el poder poner esto a disposición del público permite a los estudios también estudiar un fenómeno que es muy interesante, cómo pasamos de lo privado a lo público y cómo estos libros adquieren un valor cultural nacional que permiten que hoy día estén aquí y que haya un Estado que se dedique a conservarlos, cuidarlos y democratizar su acceso a través de Internet. La digitalización de los incunables es un programa más de digitalización que tenemos en la Biblioteca Nacional. Nosotros estamos en este momento digitalizando diferentes tipos de colecciones de la biblioteca. Por ejemplo, tenemos un programa de digitalización de prensa, un programa de digitalización de mapas, programas de digitalización incluso de audio, de video. y en el caso específico de los incunables, nosotros quisimos digitalizar estas colecciones porque consideramos que son colecciones muy importantes de la Biblioteca Nacional, particularmente para el desarrollo de la historia del libro, de la lectura. Son como pequeñas joyas que tiene la Biblioteca Nacional y que nosotros pensamos que podemos democratizar el acceso a ellas a través de la digitalización y poniéndolas a disposición de la Biblioteca Nacional Digital. En la medida en que uno digitaliza colecciones, libros, por una parte está favoreciendo el acceso, pero también a su vez está favoreciendo la conservación de los originales porque por una parte evita también la manipulación excesiva a la cual están expuestos los documentos y que son una de las principales fuentes de deterioro o factores de deterioro que tienen las colecciones. Por otra parte también siempre es más seguro tener un archivo de preservación de largo plazo, por eso que la digitalización se hace en muy alta calidad de manera de poder tener un archivo digital que asegure también la preservación de esos contenidos para el futuro. Por lo general la digitalización es bastante rápida. La edición, que es la parte que toma mucho mayor tiempo, puede ser hasta dos días para editar y hasta tener el producto final que es el PDF que luego se sube al sitio web. Tenemos que tener gran cuidado ya que son libros de antes de 1500, entonces nosotros vamos digitalizando de a uno, de a un libro en la sección Medina y tratamos de mantenerlo en menor tiempo acá para que no se deterioren, se digitalicen y se devuelven inmediatamente a la bóveda. Otra cosa que también hay que recalcar es que nosotros, las bibliotecas nacionales, estamos trabajando a nivel más global, digamos, en proyectos colaborativos y tanto como hay incunables en la Biblioteca Nacional de Chile, también existen incunables en otras bibliotecas de América, en otras bibliotecas también en Europa, en España, en Portugal. Entonces, a través de proyectos colaborativos nosotros podemos poner en valor de una mejor manera incluso todos estos materiales porque nosotros digitalizamos los que tenemos acá, otras bibliotecas digitalizan los que tienen y la idea es tener después también agrupados ya sea en el portal del Patrimonio Iberoamericano o en otro portal todos estos libros para que puedan además complementarse unos con otros y ser más atractivos aún para nuestros usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!